Ustedes, usuarios, son sin duda quienes sienten ese impacto del fallo informático en los diferentes aspectos de la vida cotidiana por esa nube afectada en Microsoft. Como le decíamos, incluso servicios del 911 en algunos lugares y hospitales han tenido que ajustar ciertas operaciones debido a esta situación. Vamos a comprender mejor qué pasó con el experto en tecnología, Luis Noguerol, que esta mañana nos atiende para explicarnos cómo utilizan las compañías afectadas esa tecnología que hoy falló. Muchas gracias por tenerme y buenos días para ustedes y todos los televidentes. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? El sistema CrowdStrike, específicamente la aplicación Falcon, se encarga de proteger sistemas informáticos a nivel de usuarios. Significa a nivel de computadoras y dispositivos móviles que usan los sistemas de Windows, Microsoft específicamente, y se usa como eso, como un sistema de protección. Es bueno aclarar que Microsoft no tiene relación directa con lo que ha ocurrido, como ha salido en todos los medios de comunicación a nivel mundial y sigue saliendo. El fallo es un fallo en la actualización del sistema de CrowdStrike que afecta los sistemas de Microsoft, especialmente, no específicamente, pero especialmente en los sistemas de Microsoft que operan desde la nube y al que los usuarios tienen acceso directo, como es el Office 365, que es el paquete que incluye el Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Teams, etc. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. No hay un tema de ataque cibernético en este caso, es un fallo en la actualización de la aplicación. Este tipo de fallos ocurren de forma común, no es lo que se espera. Esto le cuesta millones de dólares no solo a las aerolíneas. Entonces, complica el tráfico aéreo, porque si el avión no puede salir de la rampa a la hora que está esperada, el otro avión no tiene dónde llegar y, por lo tanto, lo ponen en espera. Y hay otros vuelos que se cancelan porque ya el aeropuerto sabe que no tiene lugar para alojarlo, así que no lo dejan salir del lugar de donde deberían. Lo mismo, se ha afectado el sistema de salud a nivel mundial, no solo en Estados Unidos, y ha sido una falla desafortunada, catastrófica, pero que pronto se recuperará porque el CrowdStrike ya sabe lo que ocurrió. Eso es importante. Siempre sabemos lo que ocurrió y se trata de hacer el rollback. Solo eso. Y ya rapidito, ¿cuánto se puede tardar esto a que ya esté restablecido completamente? Si no es en casos excepcionales, en cuestión de horas todo va a estar de vuelta, pero de nuevo, el tema de los aeropuertos es reacción en cadenas, atrasa un vuelo, atrasa el otro y comienzan a atrasarse. Es necesario entender que el tráfico aéreo, sobre todo en Estados Unidos y Europa, es muy fluido. Y es lo que estamos viendo, Luis, lo que estamos viendo en todo el país, por supuesto, estos retrasos, y es porque la gente tiene que estar pendiente. Muchas gracias por esa explicación. Nos queda un poco más claro y que la gente pueda estar segura de estos datos, que a lo mejor esto no fue el problema, un ciberataque no fue. Ahí lo tienen y siga atentos a las actualizaciones.